La información nos lleva a seguir hablando del transporte, pero en este caso no de la realidad de la capital de la provincia del Chaco, sino de la ciudad de Corrientes. Vamos a hablar de la aplicación Uber. Ustedes saben que desde su arribo aquí a la República Argentina ha generado mucha controversia, una situación que inicialmente ha sido judicializada en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora a su arribo a la capital correntina, desde los taxistas y remiseros aseguran que esta competencia es absolutamente desleal. Hace unos meses en la ciudad de Corrientes empezó a funcionar el servicio de Uber. Esto generó preocupación en los trabajadores del volante, tanto remises como taxis, que según los funcionarios de la municipalidad, son los únicos que están habilitados para prestar este servicio. Noticiero 9 salió a dialogar con los mismos, ya que existe como una casa de los servicios de Uber aquí en la ciudad. Los inspectores de tránsito estarían buscando a los vehículos que prestan este servicio para efectuarles multas que arrancan a partir de los 12.000 pesos. Hablamos con los remiseros para saber su opinión al respecto y si consideran que es una competencia desleal la que se lleva adelante contra Uber. La verdad a mí no me molesta, o sea, el sol sale para todo, así que lo único es que a nosotros nos exigen habilitación, fumigación, un montón de cosas, carnet de transporte, una serie de requisitos que nos exigen que sería bueno que si van a funcionar los Uber, que también le exija algún requisito, no sé. ¿Lo ves como una competencia leal o ves que es desleal en el caso de que hayan...? Y pasa que no hay control. A nosotros nos exigen todo, pero... Luego andamos a la noche y encontramos por todos los autos, sin cartel, sin nada, y todo polarizado. ¿Pueden ser Uber? Y obvio. ¿Estarían multando a la gente que está trabajando para Uber? Me parece muy bien porque nos quitan el aburro a nosotros. Ellos no tienen plata y viajan. Y acá tenés que, al menos conmigo tenés que viajar con plata, se sigo. Me venís y me decís, mira, no tengo una moneda. ¿Me llevas? Lo sigo. Tengo entendido que sí, que hay. No los veo, pero sé que hay comentarios de que hay. ¿Qué le parece esta cuestión? Y no, y es una incompetencia porque nosotros pagamos un montón de cosas y tenemos que estar al día en todo. Y ellos es como que capaz que ni tienen seguro y están trabajando igual. Desde la Secretaría de Tránsito dicen que hay como agentes encubiertos de la misma Secretaría que están multando a estos vehículos. ¿Usted ve posible esto? Sí, yo hasta ahora no vi, la verdad que no vi, pero debe ser cierto, sí. ¿Ustedes aquí en Corrientes? Sí usamos, tenemos la aplicación. ¿Qué te parece? Y está muy bueno porque también el costo es diferente al de los remises. Está bueno. Gracias.